Esta es una exclusiva más de Bernardo Moreno, el unido cañabral, el famoso 9-2, el rugby, el rugby y el jersey, escucha, cumbia con sabor. ¿Por qué te voy a despedir mis manos y mis ojos? ¿Por qué te voy a despedir tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no estás. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré, me moriré. Si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. ¿Por qué te voy a despedir mis manos y mis ojos? ¿Por qué te voy a despedir tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no estás. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré, me moriré. Ingrato amor, si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. Ponle sabor, sonido, cumbia con sabor. En Los Ángeles, California, el famosísimo 92, escucha, cumbia con sabor. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré, me moriré. Mira tu amor, si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. Hola, mira tu amor, si no estás yo me cojo, si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero. ¡Suscríbete al canal!